En cuanto a la parte laboral y los pacientes que tienen las condiciones inflamatorias del intestino, entiéndase cronsicolitis ulcerosa, es bien importante señalar que los pacientes que tengan enfermedad controlada, entiéndase con los medicamentos que el médico ya está administrando, estos pacientes no deberían tener ningún tipo de restricción en cuanto a su diario de vivir, no deberían tener ningún tipo de problema. Ahora, por supuesto, si son pacientes que tienen condición descontrolada, pues van a tener estos problemas de diarrea, urgencia, entre otras cosas, porque obviamente el trabajo va a ser un poquito más dificultoso y los patronos tienen que estar conscientes de darle acceso a los pacientes que puedan ir al baño en sus periodos de exacerbación, que puedan tener acceso al baño continuamente y que sean conscientes también que a la hora cuando los pacientes presenten sus tarjetas de evidencia de que tienen la condición y que necesitan al baño rápidamente, que por favor honren y los respeten y que sean conscientes a la hora de manifestar empatía con estos pacientes. Pero siempre y cuando el paciente tenga condición completamente controlada, pues no deberán tener ninguno de estos tipos de problemas y pueden pasar como cualquier otro paciente sin ningún tipo de problema y ir al baño como cualquier otro paciente sin tener la condición. Pero claro, tenemos que hacer hincapié y ser conscientes que los pacientes que tengan condición descontrolada, los patronos deberían ser conscientes de todas estas cosas que dije y cabe señalar también que los pacientes necesitan acceso a las citas médicas frecuentes con sus médicos para citas de, vamos a decir, seguimiento, laboratorio o sus citas de infusiones o de inyecciones que los patronos también deberían ser empáticos y conscientes a la hora de permitirle a estos pacientes el acceso a sus tratamientos.